¡Hola, aldeanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Grítalo, ya tomándole pues su merecido cariño a esto, ¿no? Entonces, pues, bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos felices de estar nuevamente aquí con ustedes, miércoles, echando el cafecito, yendo a casa, trabajando. Ahí por donde nos estén escuchando, viendo, pues sean bienvenidos a un nuevo episodio. Andamos acá con Esteban y con Dieguito. Ya somos tres en el tercer capítulo, entonces, felices de estar aquí. Vamos a estar hablando acerca de lo acontecido esta semana. Ya tenemos finalistas para la Liga MX, señores. ¿Cómo se sienten? Contento de regresar, Emilio, más que nada. Ya también es final de semestre para muchos, y muy cerca de las vacaciones también para otros cuantos. Entonces, esta semana está jodida, pero tenemos grandes partidos. Tenemos el Barcelona-Bayern-Múnich, que se juega con todo, y tú ya lo dijiste, tenemos la final de la Liga MX, una final un poco rara, ¿no? Atlas contra León. Vamos a estar ahí hablando un poquito de la Fórmula 1, que esta semana estuvo muy controversial. Sí, bastante. Y el Checo se nos fue. El Checo se nos fue. Pero bueno, Diego, por favor. También un closet y otras cosas, pero esos ya son más. Pues arrancamos de buena forma, ¿no? Arrancamos un miércoles lleno de satisfacciones, de algunos errores, ¿no? Algunas cositas interesantes, y sobre todo lo más llamativo, la Champions, la final de la Liga MX. Como bien lo dice Esteban, un poco raro. La verdad, para mí va a ser un partidazo, ¿eh? Cuidado con lo que vaya a pasar. Y también este Fórmula 1, que lo que pasó con el Checo, Verstappen y Hamilton, pues algo raro, ¿eh? Algo raro. Cuidadito. Pero al fin. ¿Con qué nos vamos? ¿Nos vamos primero con la Fórmula 1? ¿Les gracias? No, sí, Fórmula 1. Me gustaría mencionar lo del Checo, ¿no? Si vi detrás de cámaras, Emilio nos había dicho que todo su día lo pasó mal, rompió su pantalla, rompió su closet. Ahí está, saludos. Saludos. Gran podcast. Aquí, pasa lo que sea, like por mi mamá. Like, like. Emilio nos comentaba acerca de que había roto todas las cosas, ¿no? ¿Qué pasó ahí, Emilio, en la Fórmula 1? Tú le sabes más a este pedo. Pues la verdad, ando aguitado. Esperaba más. No tanto por Checo, pues no fue su culpa, ¿no? Pero creo que esta semana la Fórmula 1 dejó mucho que desear. Se vieron muchas otras cosas entre polémicas, las discusiones. Igual la pista, ¿no? Sí, sí. Un circuito muy peligroso, sí. Un circuito muy peligroso, estrenando sobre todo. Eso eso fuera lo que desde el jueves en rueda de prensa se venía diciendo, los pilotos estrenando por primera vez el Gran Premio de Arabia Saudita. Y estuvo cañón porque la verdad, un desempeño por parte de los pilotos muy exigido. Y además, creo que lo comentó Mazepin, si no me equivoco, el de la escudería Haas, el ruso de la escudería Haas, mencionó que era un circuito con mucha precisión y con tantito que se equivocaran, pues sí, había mucho peligro en la pista. Era una pista, si bien lo comentaban los cronistas de Fox. Oye, Emilio, y este, por ejemplo, ese roce que tienen esos güeyes en Hamilton y Verstappen, pues sí, a lo largo de la temporada, a pesar de que algunas cositas se llevan bien, ¿no? O sea, que salen y echan el cotorreo, o sea, se saludan de buena forma. ¿Eso de que se llevan bien? Yo cada vez... No, no, o sea, afuera se llevan bien. Entran a la pista y entran a la pista. No, 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 yo creo que ni afuera se llevan bien. Todo esto empieza en Silverstone, o sea, la mala relación que llevan, y bueno, nadie le puede decir mala o buena relación, porque prácticamente en la Fórmula 1 no hay compañerismo, pero no hay amistad entre nadie, ni con tu propio compañero de equipo, porque prácticamente está compitiendo contra... No, pues está bien cabrón. Pero de alguna otra forma, güey, por ejemplo, el checo que está a la sombra de Verstappen, obviamente le tiene que apoyar, ¿no? Sí. Bueno, pero el checo sabía... ¿Cómo, Esteban? Que el checo, o sea, sí aceptó estar a la sombra, ¿no? O sea, yo siento que sí está a la sombra. Ah, pues sí, güey, desde el inicio. Pero no, es que, o sea, justo por lo que comenta Esteban, de que el checo aceptó estar en la sombra, yo no diría tanto estar en la sombra, sino creo que el checo Pérez esta temporada, para mí, desde mi punto de vista, creo que fue el mejor compañero de equipo que pudimos ver en la Fórmula 1. O sea, saber en qué posición... Sí, pero es que es diferente eso. Para Red Bull, sí. No, para todos, o sea, yo creo que el checo... No, 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 para Red Bull, sí, güey, no para todos. O sea, para Red Bull, para Verstappen. Claro que sí, güey, eh. Le hizo paro, le hizo paro a Verstappen. O sea, por... Porque, si no me dejarás mentir, Emilio, antes estaba un chino, japonés, no sé quién era, que era su compañero. No, no, no. Era tailandés. Ah, tailandés. Y no la armó, güey. O sea, estaban peleando, peleando. Pero, güey, checo... Es que, mira, la situación está así. Los segundos pilotos normalmente tienen estrategia para apoyar a un segundo piloto. En caso de escuderías de élite, como son, por ejemplo, Mercedes, Red Bull o Ferrari. Y los segundos pilotos siempre son como muy marcados en ese tipo de escuderías de élite. Las que brillan, las que compiten más por un campeonato del mundo o por un título de constructores. Pero la cosa es que, como que Checo, y es lo que decíamos Esteban y yo, supo acoplarse más que cualquiera de los otros diez pilotos, como segundos escuderos, porque vaya en todos los equipos, normalmente hay primer y segundo pilotos. Pero muchas veces las mismas escuderías, por no causar conflictos o roces entre los pilotos, deciden no estigmatizar a un piloto por ser primero o segundo piloto. Ahora, también por otro lado, me gustaría recalcar lo que está pasando con Hamilton y Verstappen. Ya hablamos como de no ponerles la sombra a los que son segunderos, se puede decir, de alguna otra forma. Es que yo la mayoría escuderos, porque más bien se la pasa, es que si comparamos, por ejemplo, a Botas, Botas sí no está contento y por eso se va a ir de la escudería, porque quiere ser primero piloto. Ah, bueno, sí, pero... A él lo corrieron. Pero es lo que le digo, o sea, en escuderías de élite, sí existe como una división entre primer y segundo piloto, y creo que Checo lo hizo muy bien durante toda la temporada. Sí, cumplió, le ganó a Hamilton en varias carreras. Sí. No, estuvo adelante, ¿no? De hecho, en el premio de México estuvo en la tercera posición. O sea, se mantuvo ahí, ahí, picándole la cola a Hamilton. No, no lo pude usar, güey. Muchos decían que con diez vueltas más o... No, menos, tres vueltas más. Y tres vueltas más alcanzaba a Hamilton y hacían el 1-2 los Red Bull en México. Eso hubiera sido un orgasmo para todos los mexicanos. La neta sí, güey. Pero también hubo un orgasmo verlo en el podio, güey. En esta, sí, güey. O sea, ningún mexicano ha llegado a estas instancias. Así que, por favor, váyanme quitando hermanos Rodríguez. Checo Pérez se va a llamar el autódromo, ¿no? Pero, por otro lado, Emilio, me gustaría mencionar esto, lo que pasó hace unas semanas. Bueno, la semana pasada, de lo de Verstappen y Hamilton, ¿qué pedo con ambos? O sea, ¿son amigos, no son amigos? ¿Se llevan bien, no se llevan bien? ¿Por qué es que te estrellan tanto? La rivalidad entre ellos dos. Si bien, vaya, nunca hay una buena relación como tal, porque prácticamente las cosas, pues es competitividad, es lucha por ver quién es el mejor. Entonces, amistad no puede haber. Y una buena relación la había hasta que llegó Silverstone. Después de Silverstone y ver el accidente tan cabrón que hubo, un accidente en el que nunca la CIA le quiso echar la culpa a Lewis Hamilton, pero Lewis Hamilton fue la razón por la cual empezó esta rivalidad tan cañona. El choque que hubo en ese gran premio fue Max Verstappen, pagó las consecuencias. Y empezaron una serie de cosas porque fue ruptura de motor, ruptura de caja. En general, al auto de Max Verstappen lo afectó, pero lo que le hizo al piloto como tal fue un choque de 38 Gs. Entonces, Max Verstappen, una G, una fuerza G, es una vez tu cuerpo sobre el impacto causado en el auto. Entonces, Max Verstappen estará pesando alrededor de 67, 68 kilos. Entonces, imagínate 32, no, 42 por 67. Son 300 y tantos kilos de peso sobre Max Verstappen. ¡Madre, eh! Ahí, la calculadora, mira. Hubieron muchas cosas de por medio. O sea, la vida de Max Verstappen y ver cómo celebró Lewis Hamilton, el gran premio en su casa. Ah, ya sé cuál estás hablando. Si a ver que le valió lo que le haya pasado o no a Max Verstappen, dices como, oye, güey, entonces, ¿dónde queda tu compromiso? Sí, y también... No, espérate, Diego, ya me estás interrumpiendo mucho, güey. No, pues sí, pues hay que platicar, mi Esteban. Pero al final de cuentas, ahí el Hamilton, el Hamilton, pues no tiene piedad, güey. O sea, a pesar de que es un gran corredor, o sea, Hamilton debe estar sí o sí en las primeras posiciones, güey. Y su equipo, yo creo que así se lo ha impuesto alrededor de toda la temporada, ¿no? A pesar de que tienes a dos monstruos como Checo y el Verstappen. Yo quería decir algo. Pero Max Verstappen siempre fue la prioridad, güey. No voy a poder hablar. Ya se va. Adiós. 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 Cuídate. Ya se va. Se va, Esteban, porque aquí no puede hablar. Para nada. Regresa con toda la palabra. Eso es todo. Eso es todo. Ya regresó de nuevo Esteban a todos los que nos están escuchando. Hola, mames. Después nuestro compañero Esteban. Y bueno, ya regresó. Se nos fue un poquito. Ya está de regreso. ¿Qué pasó, Esteban? Ahora sí. ¿Lo están escuchando? Ah, no, disculpen. No, no, no. Sigan. Los escucho. Ahora sí, nada. Ahora sí. No, los escucho. No, los escucho. Perdón. Perdón, los genios de Fórmula 1. Ya, güey. No te pongas así, mira. Acá andamos platicando un poco. Pero bueno, ya, Esteban. Ya ni siquiera estaban. Ya ni siquiera estaban. Un poquito. Bueno, ya estamos para acá. Sí estamos platicando acerca del Verstappen y del Hamilton, que por supuesto es esa riña que ha sucedido alrededor de toda la temporada. Pero a todos los que nos están escuchando, si no saben tanto de Fórmula 1, nuestro compañero Emilio nos estará platicando también de ese pedo, ese pedo de encontrarte a un güey, porque no me dejarás mentir, Emilio, porque alrededor de, bueno, en las anteriores temporadas, Hamilton también no tenía alguien que le esté picando, güey, o sea, que tenga la misma competencia. Y con Verstappen lo ha tenido, güey. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con la Fórmula 1? Que tanto mencionan a estos dos monstruos y con esa rivalidad tan impresionante, güey, como no lo habíamos visto en anteriores temporadas. Porque es que, mira, es tanto el ave Fénix que es Red Bull, porque resurgió de las cenizas después de Sebastian Vettel y sus cuatro títulos del mundo. Red Bull se fue al carajo y regresaron hace dos temporadas. Eh, hay dos, tres metiéndose dentro de los tres primeros. Dos primeros, compitiéndole ya un poco más. A Mercedes. Pero esta temporada, al principio de la temporada, de hecho, en la pretemporada, más bien, que fue en... en Bakú, si no me equivoco, se dio a conocer un comunicado por parte de Max Verstappen hacia los medios de comunicación, en donde él exigía que el equipo, hablando de Red Bull, le diera un coche con cual competir para campeonato del mundo o para la próxima temporada, él ya no estaba dispuesto a firmar un contrato de renovar con la escudería austriaca. Entonces, viene toda esa presión por parte del equipo, todo ese apoyo por parte del equipo. Tratar de buscarle a un buen compañero que le pueda secundar haciendo una buena labor para él poder tener las mejores herramientas y las mejores posibilidades para pelear por el título. Y se dan este tipo de cosas y por el otro lado, con Mercedes, tenemos a dos pilotos o a piloto y medio, porque así es como yo lo considero, porque Valtteri Bottas es un piloto sumamente infravalorado por la calidad de piloto que es y por lo sumiso que se hace ver en una escudería como Mercedes. Porque en Williams era una piola, güey. Cuando estuvo en Williams, ese güey era una piola y no había quien lo parara. Y se daba de topes con Felipe Massa y los dos brillaban en la pista. Llegaron a ser a Williams terceros en el campeonato del mundo. Esteban, esteban. Y se apaga. Entonces es por eso que yo digo que Mercedes tiene piloto y medio. Porque toda la chamba la hace Valtteri Bottas y a final de cuentas dejan atrás a Lewis Hamilton. Y güey, por todo ese tipo de cosas, digo, Lewis Hamilton de los siete títulos del mundo que tiene, yo te puedo decir que de él son cuatro. Los otros tres se los han regalado. Por méritos que eran más de Valtteri Bottas. Por méritos, por parte de la FIA que le regalaron, que le consecuentaron, quieras o no. La FIA hoy en día, y eso es un tema que ahorita vamos a tocar después de que Esteban dé su punto de vista. Ya se acabó su bonafón de guayaba. Entonces, su bonafón de guayaba traía marihuana, porque se puso más que loco, se salió, dijo, ya no quiero hablar. Se puso bravo. No, es que la verdad, Diego ya parecía que te estaba haciendo una entrevista a ti. Yo no lo voy a decir nada más que eso. Yo estaba atento aquí, güey, nada más queriérme por unas palomitas, por eso me fui aquí al lado, pero ya no sé qué opinar. Sí, vean, que estábamos en Hamilton, ¿no? Ajá. No, pero a ver tú, Esteban, o sea, ¿tú qué opinas? Porque la verdad, digo, yo entiendo que tú has empezado a seguir la Fórmula 1 y dime, a ver, tú como recién conocedor de la Fórmula 1 como principiante en este mundo del automovilismo, ¿qué opinas acerca del papel que tiene el siete veces campeón Lewis Hamilton en la Fórmula 1? ¿Crees que existe favoritismo para él? Sí, o sea, de que existe favoritismo, existe, pero, güey, me atrevo a compararlo como con el fútbol, ¿no? Que es lo que más sabemos nosotros, güey. Es lo equivalente a Leo Messi. ¿Por qué Messi ganó el Balón de Oro? Porque se lo regalaron. Yo creo que Hamilton está haciendo lo equivalente porque es como el ícono de la Fórmula 1 en los últimos años y Max Verstappen es el joven que está empujando y yo soy fanático de Verstappen y la verdad la actitud de Hamilton a veces se me hace muy sobrado y muy desoberbio. Muy prepotente. Muy prepotente y cuando le conviene además, porque tú mencionabas el choque cuando estábamos platicando de lo que pasó con Hamilton para que él pudiera ganar en el Reino Unido también a la siguiente carrera hubo un choque sí fue la siguiente ¿no? Entre Verstappen y Hamilton. No, creo que pasaron dos o tres en Monza. Dos o tres. Ajá, cuando fue y ahí parece que Hamilton o sea, sí era un golpe peligroso cabe aclarar pero ahí se lo tomó más a pecho ¿sabes? Ahí salió a las entrevistas y yo vi varias entrevistas a decir no, es que casi me mata es algo de un loco y cosas así y yo de güey, tú hiciste lo mismo hace tres carreras no pediste disculpas y hasta en una entrevista les tocó estar a los dos juntos creo y que Verstappen dijo así como ya no me pregunté nada. Me gustaría preguntarte también Emilio o sea esa soberbia que tiene el esa soberbia que tiene el Hamilton güey de ser irreverente de ser la figura mediática de la Fórmula 1 ¿aporta aporta a él aporta a él ser el mejor de la historia? o sea ¿tú lo consideras el mejor de la historia actualmente Hamilton? No ¿no? No y te voy a decir una cosa mucha gente y eso es algo que sí valoro mucho de la afición de la Fórmula 1 para todos los que nos estén escuchando y espero coincidan conmigo creo que la Fórmula 1 es una afición que valora más el esfuerzo y la calidad de un piloto que los números como por ejemplo pasa con el fútbol no que tiene más Champions que tiene más Mundiales que tiene más X o Y se valora más en el fútbol por ejemplo los triunfos que la calidad del jugador que el estilo de juego y en la Fórmula 1 no es así y en base a esto yo te puedo decir para mí el mejor de la historia es Michael Schumacher ok sí pero es por eso que te decía Hamilton no es malo porque por algo está donde está y por algo tiene lo que tiene que son siete campeonatos del mundo pero que hayan salido de él que hayan sido esfuerzo 100% de él y haya sido talento aportado de él para la escudería y con las herramientas que el equipo le dio se merece cuatro los otros tres han sido trabajo en conjunto y lo vimos perfectamente en 2014 cuando Nico Rosberg le quitó el campeonato hasta Abu Dhabi o sea en la última carrera de la temporada se decidió al campeón del mundo y fue Nico Rosberg y también y también mencionar ese pedo de que el Hamilton güey yo creo que es un personaje más que mediático igual lo comparamos como bien Esteban dice güey como Messi o sea es un güey que a lo mejor y por la escudería lo ha ayudado bastante a sobresalir y ganar todos los campeonatos del mundo que tiene güey pero ahora lo pones a ver tú que sabes acá de la fórmula 1 a Hamilton lo pones en una escudería más baja ¿crees que rinda de la misma forma como lo está haciendo en Mercedes? o sea ¿crees que puede hacerlo de un Checo Pérez? no puedes comparar eso no, no, no pero puede ser una buena opción porque el Checo Pérez estaba en otra escudería güey estaba en Force India y llegó a ser el primero pero es que es el diferente motor o sea a lo que voy es que no le puedes exigir lo mismo a alguien en India que a alguien en Red Bull no, pero obviamente no le exigen lo mismo lo que estoy hablando es como el talento o sea ¿crees que con una escudería distinta pueda salir adelante? esa es la yo estuve en otra distinta o sea refiriéndome a tu pregunta sí y un ejemplo clarísimo es que estamos viviendo hoy en día con George Russell George Russell es un güey que viene de Lucas Vettel ajá o Lucas Vettel pero George Russell es un güey que viene de Williams es fue campeón o subcampeón no recuerdo bien creo que fue campeón no, subcampeón sí, sí fue subcampeón de la temporada 2019 2020 con Fórmula 2 ajá y a ese güey lo seleccionó él era de escuelas de escuderías Mercedes y se lo llevaron a Williams Williams es motorista de Mercedes no, pero o sea lo que me refería güey es como ya sé que otros güeyes han participado en escuderías menores y saltan a las escuderías grandes pero por ejemplo Hamilton eso te refiere Hamilton no, hablando solamente de Hamilton ese güey el Hamilton para ti si cambiara de escudería avanzaría con su talento lo que quieras avanzaría a las posiciones por ejemplo llegar a un tercero o segundo lugar no, no se puede güey es que es el motor que tú como equipo no eres capaz de dar si tu equipo es a lo que voy Williams es motorista de Mercedes Mercedes le surte motores a Williams sin embargo los motores de Williams hoy en día la escudería Williams tiene el motor que Mercedes traía hace dos temporadas obviamente el desarrollo en cuanto a ingeniería que trae un Williams es mucho más antaño que el que trae ahorita Mercedes y el que trae ahorita Mercedes lo puede traer Williams en dos temporadas entonces su hotel es un güey que ahorita está tan cabrón y que está haciendo cosas tan cabronas con un Williams que la próxima temporada ya se va a Mercedes como segundo piloto compañero de Lewis Hamilton entonces el talento sí te puede apoyar a crecer pero no o sea en base a tu pregunta acerca de si Hamilton podría hacer que un equipo chico se haga más grande por su talento no ok o sea eso no existe entonces sería como el motor la escudería el equipo es lo que te impulsa es lo que te impulsa a ser campeón entonces por otra parte también recalcar lo de por ejemplo el mexicano este el Checo Pérez que cuando estaba en Force India se subió al podio varias veces güey teniendo un Force India ¿no? y eso habla del talento güey sí güey ahí de alguna u otra forma ves el talento de un güey que no tiene un motor que digas extraordinario y aún así se sube al podio lo que en lo personal si Hamilton estuviera en Force India no lo hace güey no lo hace no lo llega a hacer no si lo hace güey fácil o sea otra cosa es que la verdad hay que ser sinceros güey no podemos comparar a Hamilton con Checo Pérez desde mi perspectiva porque Hamilton si es muy grande cuidado cuidado para mí para mí Hamilton es mucho mejor que Checo Pérez y Checo yo lo amo también yo te puedo decir una cosa y siendo totalmente realista y una disculpa a todos los mexicanos y Checo lovers porque yo soy un Checo lover pero si algo les puedo decir es que Checo Pérez ya no está en edad ni va a ser campeón del mundo o sea ¿cuántos años tiene Hamilton? hay que quitárselo de la cabeza Checo tiene 31 o 32 años no me acuerdo y Checo ya está más grande ¿no? Checo sí Checo es de los no 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 Mateus pero sí ya es de los él es de la edad de Sebastián Vettel para que me entienda ok pero la verdad obviamente sí lo que dice Esteban no lo vas a hacer o sea comparar un Hamilton con un Checo pues sí sería algo muy grande es como comparar a Messi con Pedri Diego exactamente no sí Pedri tiene mucho talento lo que quieras pero estás la figura de Hamilton y Hamilton lo ha hecho tampoco puedes comentar a su masher con el Checo Pérez o sea no puedes hacer esa comparación porque sería pues quitarle puntos obviamente a Hamilton porque es mejor que Checo o sea también pero también hay que bueno obviamente como mexicano te da orgullo de que este compitiendo con esos monstruos porque si te das cuenta a lo largo de la temporada está entre los tres primeros siempre o hasta el cuarto lugar no pues va a quedar en cuarto exacto además esta es la pregunta que te quería hacer Emilio porque falta una carrera una sola carrera y están importados a puntos perdón a todos los que nos están escuchando por hacerle tantas preguntas a la de Emilio pero Emilio Aguilar es un conocedor acá de la fórmula de la fórmula 1 entonces le estamos parece que le estamos haciendo entrevista a todos los aldeanos que nos están escuchando pero la neta se la ripa acá en la fórmula 1 y queremos ver más a fondo porque es un deporte que de muy poco se habla pero es que es lo más impresionante ya está creciendo ya está creciendo y eso es algo que me da gusto pero sí wey y algo que le iba a decir ahorita a Esteban y Esteban y ya estábamos platicando porque wey es impactante o sea falta una carrera y se ha demostrado 369.5 369.5 los dos los dos faltando una carrera y ahí te va wey es es la temporada más reñida en la historia de la fórmula 1 desde 1950 que se creó la fórmula entre un holandés y un británico wey pero ahí te va es un contexto creo que creo que vas a decir lo que yo estoy pensando wey si lo dices pregunta pregunta una pregunta Verstappen ¿cuántos años tiene? tiene es más chico que Hamilton y es de los más jóvenes de la fórmula 1 con 21 años le está compitiendo a un pinche monstruo como lo es Hamilton wey ahí te da ahí te da no y es muy bueno wey o sea con un año más que Esteban wey y ya le está compitiendo a un 7 veces campeón del mundo cabrano es más yo mañana voy a estar en la fórmula 1 wey ya me alfa wey pero no para no desviarnos tanto del contexto en el que estábamos wey faltando una carrera y lo explicaron Juan Pozaroli Chacho López y Fernando Tornelo en la transmisión de la carrera una carrera wey así que de noveno y décimo el que quede adelante del otro se lleva el campeonato ok y si ninguno de los dos termina la carrera o no puntúa el campeonato se lo lleva Max Verstappen wey por más victorias en el campeonato en la temporada o sea esta carrera define define o sea define es la última carrera de la temporada y es la que va de corríjanme pero Max ganó 8 y Lewis 7 ¿verdad? y Lewis 7 ajá no mames o sea si está bien cabrón la diferencia wey o sea no y deja tú Diego hay un rumor o bueno no un rumor hay muchos aficionados están diciendo que lo que debería de ser Verstappen o Red Bull es mandar a Checo y bajarse a Hamilton ¿te entiendes? no se ha chocado no te vayas tan lejos nada más acuérdense que Red Bull tiene una escudería secundaria y se llama Alpha ah Alpha Tauri si y esos dos güeyes tú no sabes de lo que es incapaz es los de Red Bull wey y Gasly Gasly que se la pasa criticando a Checo pon tú que le digan así mira en dos años que se vaya a Checo te subimos otra vez te subimos a tu lugar otra vez que lo chingas de negro en la salida le das un llegue y valió madre no 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 hay muchas especulaciones que digo el deporte nunca nunca va a ser así porque el deporte es deporte y por algo hay reglas sí 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 ahora está muy cabrón a la competencia yo creo que este deporte si bien no se conocía del todo bien ahora con este tipo de rivalidades o este tipo de puntos mediáticos hace que la gente le llame más la atención claro entonces entonces dices qué pedo quiero ver la fórmula 1 quiero ver este pedo obviamente no vas a pagar 130 mil dólares pero sí te llama la atención como fanatismo y eso es algo es un punto de vista importante por último para dejar este tema de lado me gustaría saber Emilio Hamilton quien se lleva quien se lleva la temporada es fan de Red Bull y le preguntas Verstappen 100% a Max Verstappen se la va a llevar tú Esteban qué pedo yo también quiero Verstappen yo también quiero Verstappen porque desde que empecé a ver la fórmula 1 la verdad ha sido mi ídolo y además es un año mayor que yo entonces es lo que yo hubiera sido si se hubiera rifado en la vida yo también me voy por el Checo Pérez obviamente Red Bull y este yo creo que sí como última mención me da tristeza eso de Checo Pérez porque ya está casi imposible que quede en tercer lugar en el campeonato es imposible ya son 32 31 puntos por eso pero se vale soñar hasta el último segundo lo dijo Neymar 99% de ¿cómo era? de posibilidades 1% de fe 1% 1% de ok ok gracias 1% de fe 99% de posibilidades bueno pues ya dejamos de un lado de esta fórmula 1 acá con Emilio Aguilar que parece que lo entrevistamos acá hicimos un cuestionario porque le sabe más y este si no mames a Emilio acá está en la cátedra cuidado ahí se dice que Emilio va a traer un invitado si va a traer un invitado de la fórmula 1 cuidado que se viene ojito ojito que vamos a estar callados en ese podcast y nada más para estos dos discutir y vamos a ver qué pasa con Emilio y el invitado de la fórmula 1 que le sabe bastante ahí se lo dejamos pongan en los comentarios muchos conocedores de la fórmula 1 lo conocen es Chico Pérez ya lo voy a decir es Chico Pérez ya va a venir a gritar pero así puede llegar a suceder cuidado más al rato cuando se retire pero por otro lado por otro lado tenemos la Champions la Champions League está de regreso y tenemos así es y tenemos un Barcelona que perdió contra el Betis este fin de semana y además tiene el Bayern Múnich así que cuidado que le pueden meter la pirulina hay hay una cuestión mano ellos ya no los traen ellos ya no los traen acá los huevos en la garganta ya no ellos ya los traen en los ojos hijo yo veo imposible amo a mi Barcelona con todo el amor del mundo los valoro les tengo un cariño desde Rafa los valoro pero les tengo un afecto muy grande pero adiós Champions adiós Champions yo creo que sí adiós Xavi y el Barça de la Champions pues mira gracias a Dios no dependen de ellos solamente o sea si el Zenit se rifa un partidazo y le gana el Benfica lo que pase con el Barcelona no va a haber problema no 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 Esteban a ver el Bayern quieras o no le va a dar puede puede o sea puede que le dé otra vez la putiza de su vida así que así quién sabe si son buen pedo ahí sí un danque ¿no? les van a dar las danques van a dar las danques ahí yo sí valoraría mucho el hecho de que el Bayern dijera estamos primeros esos güeyes están luchando por meterse vamos a darles chance lo peor es que son alemanes ¿quieres arreglar un partido Emil? no no qué vergüenza qué vergüenza qué tenemos aquí no güey con razón qué tenemos aquí pero es que la mentalidad del fútbol alemán güey yo no sé si se los había comentado a lo mejor no en el podcast pero sí a ustedes ya les había dicho para mí el fútbol alemán es el fútbol que desde mi punto de vista es mi favorito güey o sea para mí el fútbol alemán es buenísimo güey o sea en una tabla en temporada regular hay que te gusta bueno Emilio pero también no es de las más destacadas güey porque sabes que el Dortmund el Leipzig y el Bayern son los que lideran por ejemplo pones una Premier League a comparación de una Bundesliga pues sí se la lleva de calle la Premier League por todo lo que hay dentro de ella es cierto que la Premier League se compite güey pero ya también siempre lo ganan los mismos o sea Manchester City lleva creo que cuatro años seguidos ganando bueno pero la comparación de puntos sí es o sea no es tan tan obviamente sí hubo una temporada donde el City sí dijo no mames me despegó pero el Liverpool güey del club el Liverpool súmale el United que también está peleando los Wolves de Jiménez a pesar de que no son de los primeros de repente suben bien cabrón es una liga más competida es lo que quiero dar a entender o sea que es una liga muy competitiva por otra creo que perdón es que creo que lo que está diciendo Emilio es que la Bundesliga se le hace un fútbol más vistoso güey o sea como más disfrutable a mí lo que más me llama la atención güey es el juego pero de Alemania o sea como los alemanes tienen esa mentalidad de chingarse a quien sea y de meterle ocho goles a quien sea y les vale madres güey o sea quien sea entonces por ejemplo el Bayern Múnich con los jugadores que trae le digo les pueden le pueden meter la pirulina con toda y los doce canicas a a a este al Barcelona un Barcelona de Xavi que a pesar de que hizo bien las cosas al inicio güey con el Betis se derrumbó por completo uno cero en su propia cancha en el Camp Nou ahí yo te voy a contradecir Diego este porque eso de hizo bien las cosas al principio güey yo vi el partido que jugó contra el Español lo digo porque ganó o sea porque ganó ganó pero si viste el partido contra el Español güey el Español le pudo haber metido siete o sea como tú dices como equipo alemán había un jugador que se llama RDT Raúl de Tomás que le dio tres veces al poste el cabrón tres veces al poste el Español le pudo pudo haber aplanado el debut de Xavi pero tuvieron suerte luego ganaron 3-1 ahí creo que contra el Villarreal también con polémica y contra el Benfica en la Champions se salvaron eh no sé si recuerdan que hubo una jugada del delantero de Benfica que ya se había quitado el portero a Ter Stegen y en vez de tirarla adentro la manda fuera y por eso siguen con vida en la Champions vida sí y también el Barça güey que bueno algo raro Emilio tú que eres aficionado del Barca si no llegan a ganar y no se dan la combinación de resultados estarían en Europa League güey qué pedo con qué pedo con eso o sea un Barcelona donde estaban las estrellas donde jugabas octavos cuartos llegabas hasta semifinal final y ahora no tienes más bien estás en peligro de irte a Europa League obviamente no hay que menospreciar la Europa League pero la Champions es mucho más que Europa League güey entonces por favor menospreciar prefieres jugar Champions que Europa pues Champions entonces el Barça está prácticamente a nada en un hilo delgadito que le corten la tijera güey a un Barça que se que se ha derrumbado completamente güey esa es la realidad pero es que ¿sabes qué güey? yo creo y considero que toda la gente está en derecho de juzgar al Barcelona hoy en día por lo que dejaron ir por en lo que se convirtieron y por lo que están tratando de levantar pero yo como aficionado al Barcelona te puedo decir que el pasado para mí como aficionado al Barcelona el pasado ya es pasado y creo que nos tenemos que enfocar en lo que toca y en lo que se está haciendo hoy en día porque ya están surgiendo personajes como Gaby como Pedri como la temporada pasada aunque no lo dejaron brillar Ricky Puch como Araujo güey que son jugadores muy buenos y que cabrón tienes que tener y tienes que estar consciente de lo que tienes valorarlo y trabajar sobre ello y es lo que se está haciendo pero es lo malo ¿no? o sea el trabajo del Bartomeu güey el trabajo del Bartomeu ya sé que dices como del pasado y está muy bien pero reconocer el trabajo de Bartomeu todos los errores que hubo güey sumarle sumarle a los a los jugadores güey no mames está sonando el rumor de traer a Cavani cuando dejaste ir a Luis Suárez de Agrapa de Agratis a otro club como el Atlético de Madrid o sea ¿en qué momento te cabe por la cabeza dejar ir grandes estrellas y contratar a otras güey? o sea es algo es algo pesimista por parte del Barcelona y sin duda alguna les afectará bastante güey o sea los chavos de la cantera está muy bien está muy bien que estén los chavos pero en el Barça se destacaba por los personajes como el Real Madrid por ejemplo tiene a Vinicius tiene a varios chavos pero ¿qué? tiene a Toni Kroos tiene a Luka Modric tiene a Casimiro tiene a jugadores que pertenecen y ahora están en el primer lugar de la temporada es que yo siento que es diferente porque si se puede comparar obviamente el Real Madrid con el Barcelona porque son los dos más grandes de España pero sí siento que a diferencia de que el Real Madrid que ha tenido cantera Iker Casillas Raúl Blanco y varios creo que el Barça sí es un equipo más de cantera porque si hablamos de los referentes que ha tenido el Barcelona pues nos viene a la mente Puyol y Puyol nació en el Barcelona nos viene a la mente Xavi y Xavi pues también nació en el Barcelona nos viene a la mente Iniesta y también nació en el Barcelona Messi nació en el Barcelona o sea el Barcelona sí se ha dado a conocer por sacar jugadores muy jóvenes incluso Pep Guardiola fue jugador ahí y hay bastantes el problema es que como dices Diego pues sí faltan esos grandes jugadores que lo acompañan en su momento estuvo Ronaldinho estuvo Terry Enrique estuvo etó etó Ronaldinho pues la lista es infinita también o sea obviamente la cantera pero sí dependen mucho de su cantera y la conoce como la masía digo o sea la cantera de hecho eso es lo que como lo dijo Esteban ahorita el desarrollo que tienen es muy bueno o sea Gaby Gaby dale tú el problema es que actualmente no están para nada la verdad hay que ser yo no lo veo para nada pero ve a Gaby en cinco años vista desde mi punto de vista yo creo que más allá de ser quien es y más allá de haber aportado lo que aportó en el club como lo es Xavi Hernández creo que al haber pertenecido a la cantera del club haber pertenecido a la masía y saber el valor que es pertenecer al Barcelona desde abajo es lo que le lo que le queda y lo que merece el Barcelona en estos momentos que es lo que tienen güey tienen pura cantera tienen puro niño que necesita eso necesita necesita tener el reflejo y necesitan tener esa transmitirles ese amor por la camiseta y por el club como tal y no hay nadie mejor que Xavi que pueda hacer eso inculcarles el amor al club y además exprimir y sacarle jugo a todo ese talento que tiene la masía con jugadores que ahorita ya están hasta jugando Champions cabrón yo no sé ustedes pero a mí me tiene impactado ¿qué pasó? Esteban mano espérame ¿qué pasó Esteban? no te emociones por favor hay la cámara hoy está pasando de todo no me dejan hablar otra vez no Caciel nuestro productor quita Esteban no caray no 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 ya llegó este a mí me tiene impactado lo que ha hecho Gaby o sea Gaby de verdad es una piola sí pero a mí a mí lo personal me gustaría ver estos jóvenes rodeados de buenos futbolistas obviamente ya sabemos sí es que no hay dinero pero te lo gastas en pendejadas y vendes en jugadores baratos eso no es culpa es que el problema es que como dijo Emilio ahora sí le voy a tener que hacer su frase filosófica pues el pasado atrás y Bartomeu la cagó y la puerta también no la puerta que hizo pues dejar ir a Messi sí imagínate no pero es que no le alcanzaba el varo güey si tú quieres mantener pues no dejás ir a Messi güey o sea y lo decía güey al inicio de su dirección no tienes con qué dejarlo en tu club no tienes armas si tú quieres mantener a Emilio en el podcast y Emilio te pide 10 mil varos a la madre cuidado cuidado Emilio se va no puede cuidado o sea a mí lo pueden criticar yo quiero hacerte una pregunta ¿cómo es posible que critiquen a una persona que está haciendo las cosas bien con lo que tiene y no critiquen a una persona que por haber dejado a la máxima figura del fútbol haberlo retenido en tu club no lo critiquen después de la cantidad de mamadas y endeudadas que le dejó al club ¿por qué? porque dejó a Messi en el club ¿eso es aplaudirle algo a alguien? para mí no para mí tiene más mérito aceptar que estás de la chingada pero estás sacando adelante el trabajo de tu club que el querer esconder las cosas dejar el barcelonismo como lo dijo Puyol y como lo dijo Xavi dejar el barcelonismo a un lado por tus intereses y por querer ver a un club y maquillarlo como uno de los grandes cuando sabes que te está cargando la chingada por dentro porque ya no tienes ni cómo resolver los problemas que están teniendo el único problema del aporte profe es este el único problema que tuvo el aporte para mí fue prometer que se quedaba Messi es lo que yo quería decir o sea desde el inicio había dicho vamos a dejar a Messi vamos a mantenerlo y madre se les va al París pues es como Andrés Manuel güey ah no ya no hablemos de eso ya este van a cajar al tema que de repente pues es que no me dejas hablar tengo que meter la polémica güey mira lo que pasa aquí es que la porta desde el inicio había dicho la neta si quiero a Messi y lo voy a dejar en la institución toda la gente confió en este güey en la porta para que se quedara y al final de cuentas se fue al Barça se fue a la Paris Saint Germain o sea que es lo que pasó con la porta que no cumplió la promesa no le llegó al precio de Messi porque a Messi quieras o no no le puedes bajar el dinero güey es Messi ese cabrón está muy y además de eso le sumas que Piqué se bajó su sueldo para para este para poder pagarle a Memphis Depay y al central a no sé no sé cómo se llama Martínez o no sé cómo se llama que llegó del City para que pudieran estar en la liga a Sergio Agüero a Sergio Agüero y al Kun Agüero también que al final de cuentas le dio algo le dio un este cómo se llama un algo cardíaco ¿no? al Kun Agüero y ya se retiró pero pero es oficial pero si está sí ya o sea ya lo habían mencionado en varios medios que ya se había prácticamente retirado pero para no irnos tan alejados o sea el Barça para mí los errores que hubo en el pasado los que están en el presente a pesar de los jóvenes que están triunfando en la cantera no les ha ayudado para nada tú necesitas tener jugadores que sean magníficos que tengan talento jugadores que sean obviamente que tengas esa cantera la grana que ya está desde abajo pero también tener figuras como lo tiene el Real Madrid como lo tiene otros clubes que también tienen talentos pero a su lado tienen figuras que pueden sobresalir a la par de ellos entonces al final de cuentas el Barça está arruinado el Barça no tiene carisma para salir adelante de la Champions en lo personal yo creo que va a perder con el Bayern Múnich y si es que llega a ganar con el Bayern Múnich puede que pase lo de Emilio le da chance porque el Bayern Múnich no es un equipo que perdone el Bayern Múnich te aplasta Bayern Múnich ya viene solo y es algo que comentaba la ideología de los equipos alemanes es siempre ir hasta adelante y así lleves tres goles vas a buscar el cuarto más más exacto entonces pero por otra parte ves al Barcelona y yo no sé qué tan conveniente sea mira si nos vamos a los intereses que es algo que tú siempre sacas al tema Diego no sé qué tan conveniente sea dejar afuera al Barcelona por dejar entrar al Benfica entonces ok o sea estás platicando como las tranzas estás ok ok no quiero hablar de más pero no sé qué tan convenga el dejar fuera un Barcelona de Xavi porque ya es de Xavi y también es algo que puede causar mucho revuelo y hablar de más y dar mucho de qué hablar a los medios de comunicación hablando de que Xavi levantó al Barcelona y agarró a un Barcelona en Era Koeman estando en la mierda y por los suelos y luego ver cómo saca el club adelante porque tan por seguro y eso sí es algo que digo es una estupidez y lo hemos dicho muchas veces comparar la Champions siendo el torneo internacional más importante del fútbol con la Liga Mexicana pero con la Conca Champions solo es para que lo entiendan si el Barcelona pasa de fases de grupos Xavi va a dar todo por el equipo y lo que vamos a ver del Barcelona después de fase de grupos en octavos de final va a ser muy diferente a lo que estuvimos viendo ahorita en fase de grupos con el Barcelona quién sabe la neta en segundo lugar te toca Paris Saint Germain te toca Manchester City y el Barça se va dice adiós bueno pero al menos no das lástima de estar en Europa League o sea avanzas pero en segundo ya que te coja el París ¿qué creen que pase? yo creo Europa League no yo creo que va a pasar algo ahí extrañito con el Benfica y el Zenit va a ganar el Zenit 2 a 0 quién sabe a lo mejor el Barça gana por ¿qué te gusta? un 3-2 el Barça va a perder el Barça va a perder y va a ganar el Zenit ajá el Barça va a perder y el Zenit va a ganar y por eso va a pasar el Barça así de fácil bueno esperemos que eso eso pase porque ya ahorita los que nos están escuchando pues ya pasó el juego ya pasó el juego este miércoles después ya pasó entonces quién sabe a lo mejor nos callan nos callan la boca ¿no? el Xavi ya avanza a los octavos y este y el Bayern también pero ya está no puede ser por otra parte vámonos a darle un rumbo diferente porque el Esteban ya se le cayó la cámara se sale se sale de la de la sesión no me dejan hablar ¿dónde está tu playera de Jorge Campos hijo? ¿dónde quedó? quién sabe no dice ya porque perdió el Pumas ya no la voy a sacar dice habrá que buscarla uy qué bueno que le huele a Chivas escóndela muy bien como dije siempre he leído el Atlas ah no o sea villamelo yo Diego Coca uy Coca Gatorade la final la final vaya final acuérdate Coca es Powerade es de Coca no Gatorade no pero sí como dije yo nací siendo rojinegro y me voy a morir siendo jugando a fútbol ala ala esas frases pues bueno a ver qué onda con la con la gran final cómo les la gran final yo me acordé mucho de Diego yo dije que pasaba Atlas él dijo que pasaba León señores parece que tenemos nuevos padrinos mágicos y se llaman Diego Sandoval Diego Emilio y bueno ahí está la final cuidado que el Atlas es campeón después de 70 mil años el Atlas va para campeón 73 años 73 años de hecho ahí estaban los dinosaurios caminaban y todo el pedo y ahí estaba yo me acuerdo que Chabelo salió era director técnico del Atlas no Chabelo era del Atlas era director técnico pero yo era director técnico cuando Atlas ganó su primer campeonato ahí fue jugador sí fue jugador sí güey exacto de hecho tengo entendido que Chabelo fue director deportivo cuando debutó a Rafa Márquez ah también de hecho fue a Europa güey como jugador ah claro y regresó al Atlas ubicas Alfredo ubicas Alfredo Díaztefano sí su mejor compañero fue Chabelo él lo ha dicho Maradona güey hasta jugó en el Atlas se llamaba Javier López en ese entonces le decían Javier López a Chabelo ah sí Javier López pero tenía mucha calidad ganó un mundial es que se nacionalizó brasileño Simón Simón sí creo que ya nos alejamos un poco pero el Atlas el Atlas la neta sí está para campeón un Diego Coca un entrenador argentino que alrededor de la temporada se la rifó se la rifó muy grande a pesar de cuidado cuidado que le reventaron la nariz al dinero con un cobazo no sé qué fue no era penal era penal quiero darles un dato curioso antes sabían que Diego Coca era entrenador de hockey en pasto a la madre realidad o mentira no realidad realidad en el chat verdad cierto o falso no es real era entrenador de hockey hockey en pasto en césped y mira terminó siendo llegando a final al Atlas esto nada más nos deja ahora sí que aplica la de ayúdame chavito me pese nadie ves si a veces quieres contratar al conserje como técnico yo creo que rifa sí la arma güey de hecho el técnico de León mañana empieza su carrera como piloto de Fórmula 1 ahorita alguien ve el podcast y dice güey está para Alfa Tauri mientras choque a Hamilton mientras choque a Hamilton mañana venga vente un trato por 6 años sigamos sigamos sigan que se está acabando el tiempo venga este el el como se llama el papá de Pitufo de Pitufo de papá Pitufo el papá de Pinocho Pinocho ah Gepetto Gepetto se parece al entrenador a Holland a Holland ¿no? se parece Gepetto el nuevo Gepetto ahí está lo vamos a llamar así en la final el Gepetto va a estar presente dirigiendo a León nada más y nada menos pero esa final yo creo como bien lo dice Emilio gana el Atlas los reginegros se llevan la victoria León parte como favorito ¿no? pero yo también quiero que gane el Atlas si Atlas se lo merece de hecho fue el segundo lugar en toda la temporada bueno León fue el tercero es un vuelo bastante igualado pero en los partidos regulares Atlas le ganó 2-0 al León así que puede repetir la historia yo creo que están muy felices 73 años después 22 años después de haber llegado a una final o sea 73 años de su último campeonato 22 años de la última vez que fue a una final entonces es bastante tiempo entonces el Atlas tiene cosas pero sí creo que pasó con polémica sí creo que ahí había un penal como dijo Diego yo creo que pasó con polémica o sea ese codazo que le dieron al al Dineno donde le dejaron la nariz y no sé qué tanta mamada le hicieron en la nariz pues Dineno se vengó ah sí qué patadón el ángulo el patadón en la cara cayó así de pie yo quiero decir algo no era roja no sí era roja no era roja mira las reglas están así ah se va otra vez no 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 dime dime la regla dime la regla mira la regla dice si un jugador si un jugador le pega en la cara a a Esteban o a Diego o a quien sea este no pues sí este te tiene que ir con roja güey pero fue un accidente ¿estás de acuerdo? fue accidental pero qué patadón o sea el codazo sí fue como ala madre ala el codazo sí fue como luchador lucha libre güey fue como ala madre sí no sí casi le rompe todo se vengó se vengó bien dinero güey pero pero bueno este también el el lo que me gustaría resaltar el trabajo de el entrenador de Pumas ¿no? este güey el Lilini pues estaba como contento güey estaba relajado pues yo creo que su victoria fue ganarle la América 3-1 yo creo que eso fue lo que más le quedó al Pumas o sea no lo vimos jugar al 100 realmente creen que Pumas porque mucha gente está diciéndolo güey que Pumas realmente llegó hasta donde tenía que haber llegado y que no fue un rival digno de una semifinal nada más se alababa de más se agrandó de más a un equipo que era onceavo en la tabla pues es que yo lo he dicho desde hace mucho tiempo dije que Pumas no merecía estar ahí que lo haya apoyado es otra cosa pero sí mencioné que Pumas no merecía estar ahí dije que es un torneo totalmente mediocre que el onceavo el lineal ¿qué fue la América? ¿el cuarto? no la América fue el primero ¿cómo fue? ah no mames imagínate es que perdón como pierde siempre pues me voy a votar el América fue el primero pero imagínate el torneo mediocre que te gana el Juárez o te gana un equipo de abajo güey y ya se hizo la gente se encargó y nos incluye güey porque nosotros nos encargamos de ello nosotros nos encargamos de agrandar a un equipo que iba a un chavo en la tabla no me toquen a Cafú 2.0 por favor me está dando un dato importante aquí producción Jaciel Cruz acaba de mandarme un dato y dice que la Federación Mexicana de Fútbol acaba de abrir una investigación hable bien cállate cállate acaba de abrir una investigación por parte de los Pumas de la UNAM por la expulsión de Juan Dineno esto no tiene nada que ver pero que están enojados esto cabe aclarar que Pumas está enojado e impugnó la expulsión porque no está de acuerdo pero güey a ver la expulsión ya fue en los últimos minutos o sea también que no que no vengan a decir cosas porque ya sabíamos que el Pumas estaba muerto se había cansado bastante en anteriores partidos Mozo ya no demostró lo que tenía que demostrar y al final de cuentas terminó sí terminó perdiendo Mozo se terminó convirtiendo en guerrón ¿se acuerdan de guerrón? yo fui el guerrón el de tigres y crudazón pero fue campeón guerrón fue campeón si quieres venir acá está en el llanero en Ecuador ahí están las tripas era alemado Mozo se volvió alemado alemado se volvió ¿cómo se llama el de crudazul? el que tiene la no el que estaba morenillo este que tiene la el pelo así güey el wiki el wiki el wiki el que metió el que metió el que metió la mano y se le dio como el modelo ese güey digo ching que se va a derrubar para arriba pero ese güey este Alan Mozo pues ya no fue ya no fue el mismo güey porque se cansó bastante dijo que había vomitado que se había asqueado que después al otro día comió un pozolito algo así güey entonces pues ya sé ya que se fue de peda ah se fue de peda no es cierto Mozo la neta estamos aquí estamos mintiendo si quieres venir al podcast estás más que invitado ya sabes te puse cafú 2.0 pero 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 también a ver qué opinan para el partido de ida quién creen que gane dónde se va a jugar el de ida el de ida león 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 yo creo que gana el atlas en el jalisco ok león va a ganar el león 1 a 0 y en la vuelta gana 2-1 en la vuelta van a ser penales falla Rafa Márquez y de ida no pero yo creo que sí gana yo creo que sí gana león gana en casa y el atlas les les gana la pingala ya es que yo creo que muchos están hablando con el corazón yo también quiero que gane atlas varios chivarmanos me van a odiar porque cómo quieres que gane el rival de Guadalajara pues mira creo que se lo merece además al cruz azul le hacían burla de 23 años atlas ya daba pena ajena ya nadie se burla ya nadie se burla de esos 64 años ya nadie se burla va a tocar el tema de atlas o sea no y donde no ganen la burla va a renacer como nunca we no pero no tanto we porque pues es el o sea es el atlas o sea el cruz azul el cruz azul es grande es un equipo grande le están diciendo chicos al atlas tírenle tírenle caja si quieren acá lo recibo pero el atlas el atlas este es un equipo no tan mediático como si lo es el cruz azul wey por eso lo criticaban tanto se daba de qué hablar del cruz azul pero tú dices el atlas perdió en final pues le das un reconocimiento wey te da buena satisfacción de verlos en la final porque casi nunca llegan sí pues sí pero pues señores yo creo que el atlas va a ser campeón esta temporada y lo he dicho en reiteradas ocasiones así ya haya llegado omicron omicron omitrix lo que sea omitrix ah el omitrix se la va a la ah sí salí de contexto todo yo desde así desde que empezó el podcast el atlas el atlas va a ser campeón y este pedo de pandemia se va a acabar y pinche omitrix este llegó con el ben 10 wey no wey ya cuando se transformó en un mongosaurio como muy especial me atrapó pero bueno este nos vamos despidiendo nos vamos despidiendo pero sin antes sin antes recordar a ver este emilio tu victoria para quien atlas quien va a ser el campeón atlas o león vamos a ponerlo así ok max verstappen campeón de la temporada ajá ojalá mercedes campeón de constructores ok claro ya ganaron barcelona y gana atlas y gana atlas perfecto el de esta semana lo gana el león pero la final el torneo lo gana atlas ok ahí están las proyecciones de emilio guilar y tú esteban que onda como vas pues yo quiero max verstappen también constructores ya lo ganó mercedes entonces ya no se puede hacer nada la champions pasa atlante la champions pasa el barça pero va a perder contra el bayern va a pasar ahí porque va a perder el ventica también y la final la gana coyotes de tlaxcala final coyotes de tlaxcala atlas 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 con gol de julio purge julio purge purchito cuidado purchito que se nos va a barcelona de ahí banca banquean a rojilio funesmoy y purge la selección no me gustó tanto es natural pero bueno ahí están las proyecciones de nuestros compañeros esteban y emilio y nosotros nos despedimos sin antes recordarles que Diego yo también los haters ya me van a empezar a tirar a decir pinche pendejillo este que te pasa we a ver yo voy no aguantame yo voy este gana gana atlas se la llevan el jalisco eh berthopen y el checo perez ganan la temporada y nos vamos así las cosas dentro de este podcast espero que les haya gustado bastante a la hora que nos estés escuchando si estás en el metro si estás con la gordita al lado que te estorba y así échale el cuerpo también así que ya sabes espero que te la pases muy bien estoy muy feliz come hace ejercicio come frutas y verduras travesuras cuando sea justo y necesario nosotros nos vamos así que chupe también ah es unas coronillas o algo también échale también y bueno espero se la hayan pasado bastante bien acá en las redes sociales de aldea deportiva las está poniendo a este jaciel saludos a jaciel en la producción que nos hace un parote siempre y también las redes sociales de nosotros para que nos vayan a seguir poco a poquito ya es diciembre feliz navidad feliz navidad a todos ya nos actualizamos por cierto ya somos éramos aldea deportiva ahora somos aldea deportiva hasta la próxima nos vemos la próxima irene ¡Gracias!